Saludos, yo soy OMEGA y hoy vamos a jugar al Genshin Impact de nuevo, aquí he trajado las piedras, vaya pelos de mierda que llevo, me tenía que haber peinado igual antes de grabar ya he feitao, pero bueno, aquí estamos bueno pues aquí estamos, os presento al nuevo integrante del equipo es un señor así como Kakashi pero con el pelo largo bueno en verdad lo único que le parece a Kakashi es el pelo blanco pero bueno, lo importante es eléctrico y tiene un logo, Amiga ha ganado con eso vamos a proseguir con la misión principal, tenemos que ir a la taberna de el puto el puto no, porque es Diluc, pero el puto habla con Diluc, de una papa eh, más cositas os lo tengo, digo que no dejéis cosas en la vista, que es un barrio peligroso mi puto caso, o sea, te voy a dar sin col el orden de abyssa enemigos de la raza humana incluso las redes de abyssa raramente se encuentran en la información sobre ellos con eso dicho, fue un poco de desastre pero conseguí averiguar algunas claves ¿verdad? ¿todo rápido? realmente? realmente eres bien conectado, Master Diluc hombre, Diluc tiene todo bien lo que tienes que pensar, Mr. Big Animo God Barbados ¿por qué exactamente necesitas la ayuda de los humanos? buena pregunta muy buena pregunta, Baimon muy buena pregunta ¿qué es? el 7, como la gente ahora conoce los 7 Archons cada Archon preside sobre su propio parte de T'Vat ese es el rol de Archons play solo en performa este duty podemos obtener poder pero no me gusta la idea de regla y no me gusta que Monstat y no me gusta Monstat por tanto ir a seguir y establecer un ciudadano sin regla no nos olvidamos de Barbados el deseo de Monstat Géminis básicamente es... es Anarca o sea es un desanarca o como va la vaina esto te lo dejo puede ser una de las hija puta esta ha dado una aparación ese tomo por culo Perfecto, eres débil La odio, Bendy Es una puta maldición de esta señora ¿Para que está cerca? Que comience la casería, primo, es que lo reviento la cabeza Está para allá, ¿no? Para allá que vamos Derrota a los adversarios que se aproximan Derrota a los adversarios que se aproximan Vais a ver en acción a este señor, es magnífico Estamos ready Vamos a partirle la puta cabeza al pavo este Lo revientamos, lo revientamos Mira eso, mamá, se lo vete Como revienta cabezas Está rotísimo He visto esto Rotísimo que estoy Allí, perro Mierda, me petrificaron Tu perro no Que le parto la cabeza Lo vieni a ver Sí Todos sí Al � pliler Sí No Mierda No Ni No Ni 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 Min noooo matose ah que pasa ah 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 what's this after the abyss mage was defeated a certain energy dispersed from its body it seems that energy was being used to cut off the connection between me and davalin huh do you know of stormterrors like la guarida esta en terror creo que no but 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 no 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 aquí no voy a poder acceder ah no dejame empal no 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 eres ninguna misión, no me interesas está por aquí la guarida de storm terror vamos para allá enemigos, ¿verdad? lo esperaba, ¿tengo que luchar yo solo o lucháis conmigo? yo solo, perfecto que los hili chuls están aliados con los patuis está claramente si no, qué coño van a hacer aquí molestándonos, ¿sabes? no sé hostia, vaya puñetazo me he metido ven aquí, perro está muerto, está muerto vale que no me tiréis relámpagos, hijo de puta no quería usar a este, pero como tiene la ulti quería usar a este no, a este no, coño a este bueno, que ahora no le voy a usar la ulti ya, por lo que queda quiero matar al matado este nada más que están compinchados que se ven de una arnia no, no 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 vas a usar una canción para abrirla ¿por qué la lira vuelve a estar entera? no lo habían reventado ha roto la barraca grande paimón con precaución, con precaución creo que me dejen manejar a Diluc a ver qué coño nos encontramos por aquí, ¿sabes? seguro que hay enemigos eso vamos 400% seguro voy a coger el punto de guardado este que siempre está bien en serio a tu casa, primo dame cosa, dame cosa ahí está, ahí está dame cosa, dame cosa es verdad también es verdad también es verdad puta subnormal paimón es retrasada la pobre jajaja pensé que se estaba burlando del paimón me ha hecho mucha gracia por ahí no cabe de balin yo te lo digo eh mmm supongo que podríamos utilizar esa corriente de viento vamos a ir burlando vamos a ir burlando le está burlando ¿verdad? o no o estoy yo drogado se está burlando de ella claramente ¿qué es? o sea que tengo que entrar mira, ahí hay una vaina de viento de estos los padres no 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 hay que si no ¿Está muerto? No, ahora sí Necesito comida para este man Está medio muerto ya Puedo cambiar, también me sirve Nada, quema de perro Ahora aquí sí, esto es lo que tengo que usar Eh, sube el perro Pues tampoco era eso, tío, no lo entiendo ¿Qué puta corriente tengo que usar entonces? ¿Esta? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú lo abrirás a las gilipollas? Pues tampoco era esta Pero que está pasando, tío Estoy siendo engañado continuamente Pero aquí no había No entiendo nada Hay que seguir para adelante entonces, supongo No sé No, no me entero de las vainas Voy a usar a este para cargar la ulti O sea que al final no había que usar corriente de aire Hostia, me han timado descargadamente Hostia, no me pegues con un palo, hostia, niño Estoy usando aquí yo magias elementales y toda la hostia Tú me pegas con un palo No tenía más Nada, con un palo Pero ¿por qué explotan las cosas? No lo entiendo A tu casa, bobo Vale Ahora tienen todos la ulti Voy a curarlos un poco Están un poco fuckered Seguimos por delante, primos No sé Qué corriente de viento Querían que usara, la verdad No tengo idea Pero Se supone que tenía que llevar Con una corriente de viento Pero bueno Solo he visto 25 más de camino aquí Activa esta mierda Mapa desbloqueado Perfecto 10 de 10 ¿Puedo hacer ofrenda? Tengo que ir para allá Se supone que hay una Mi espíritu de esto Bueno, ya exploraré esto Yo fuera Por la cámara Juntada de farmear Vamos para arriba, primos Por aquí Tenía que ir A ver, venga Salidme, enemigos Ah, pues no Perfecto Mejor para mí También te digo Que derrumbamiento Más oportunamente Colocado Está desactivado, primo Vale, vale Está desactivado Menos mal Digo Me tengo que pegar con eso Ahora me revienta Sí, sí Está desactivado Está desactivado Vamos para arriba Por aquí, ¿no? Por donde hay que entrar Ahí está No, no, no No, no No podemos avanzar Ni más Los ruines Parecen guardadas Por antiguos Seales ¿Es esto El trabajo De Valen? No Estas ruines Fueron Fueron De Valen De Valen Justo Se nesta En estas ruines Por ahora Estas ruines Incluso Predate La existencia De Cuatro Vines Mondad Es una ciudad Sin un Ruler Pero Es Ruled Por Un Tyrant Sí De 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 Sí Porque Igual Tenemos que Hacer Cosas Ahora Acciador De Luz Pero Diluc Tú sabes De Todo Primo Un Puzli De Mierda Ah Vale Pero No Tengo Que Hacer Mucho Vale Perfecto Vamos a Activar Esto Vamos a Coger Esto Y Ahora Vamos a Activar La vaina Esta No sé Que Acabamos De Activar Pero Vamos a Hablar Con esta Peña Lo sabrá Yo no tengo Ni puta idea De Cómo Hacerlo Verdad Yo solo Peleo A ver No hay que ser Un genio O sea Ves Un artefactual Que le falta Una pieza Y ves La pieza Que falta Al lado Pues La encajas Tres Tres Halos Circulando La torre Lo que significa Tres Tres Más Correspondentes No Hombre No 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 Paimón. Puta retrasada. En fin, voy a abrir el cofre este. Y ahora no vamos a tener que hacer los sellos de mierda, tío. Para allá hay uno. O para allá que vamos. ¿Qué son estas marcas? Deben ser las piezas que faltan. Tendría sentido, ¿no? Tú, sube, hostia. Ahí está. Ahí, volve. Me cojo esto. Me llevo esto de abajo también. Ahí está. F. Lo activamos. Vamos a pillar aquella cosa también. Y podemos activar el Binance este, ¿no? Ahí está. ¡Actívate puto! Vale. Activa alguno de los sellos. Perfecto. Faltan dos. Hostia. Me da toda la pereza ir a pata, eh. Que ya lo sepa, Imon. Cállate la puta boca. ¿Para cuál vamos? Por allá. Por favor, no me toquéis estos huevos. Oye, que bien aparente. Ahí está. No te caigas, perro. Sube, sube. Ahí, ahí, ahí. Tú, tú, tú. Que te he visto. Dame cosas de cosas. Ahí, muy bien. Spawnear algo. Ahí. Dame mis Binance. Vale, me ha dado el Halo. Tengo que ir para allá, tío. Vale. Pues vale, estoy yendo por el lado del círculo. Perfecto. Qué bien, 10. Vamos a usar a Bennett. Este fueguito. Si hay que controlar raíces y esta mierda, pues viene bien, chaval. Venga, cállate de allá, hombre. Hala, a tu casa, tonto. Venga, cállate de allá, hombre. Aquí es. Vale, por ahí están las cosas. Tad de pana el capítulo, eh. Sí, tranquilito. Me viene bien porque estoy hasta las pelotas. Claro, vosotros esto lo estáis viendo en Navidad. Y dirás, este de vacaciones tal. No, 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 no. Tú aguantas mi casa de vacaciones y me cuentas. A ver, mi pana. Tengo que dejar de echar putas hierbas, eh. Hippie de mierda. Mierda. Eh, hijo de puta. Qué caminas coño de la madre, eh. Parte de la cabeza, venga. Tomillao. Oye, 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 oye. Oye, respétame, respétame, eh, por favor. Un poquito de respeto. Te guardo la cabeza, primo. Muérete. Coño, el puto gilichur con esteroides de los huevos, tío. Tú también, a tu casa. A tu casa, perro. Y todavía queda otro arriba. Qué bien, 10. ¿Se ha muerto? No se ha muerto, que se va a morir. Ahora sí. A tu casa, perro. Dame cosas, dame cosas, dame cosas. Perfecto. ¿Qué más hay que hacer? Hay que conseguir más cosas o no hay que conseguir más cosas. Vamos a usar la trampa esta de aire para arriba. Ah, no. Esto es que hay que usar viento, ¿no? ¿No? ¿Y cómo entro yo ahí? Hijo puta. Por arriba, supongo que tengo que entrar. O sea que hay que subir. Muy bien, chicos. De puta madre. Ay, tira. Ay, bro. Coño, me confundí Mano, mira, ahí hay otro Hostia, Benete está un poco en la mierda, eh Tengo que curarle ahora Esto va a haber que romperlo, deduzco No sé, dentro hay cosa ¿Qué hace mis calezas de nardo? A ver, tonto ¿Crees así? Como Healgollas Que era efectivo contra la tierra El agua, creo No, el agua es contra el fuego Tío, no me sé la tabla de tipo de estos pocaños, eh Dale, 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 dale Lo reventamos, lo reventamos, lo reventamos Hostia Dale, coño, si está bien muerto ya Dale, dale Ahí está Hostia que viene Bueno, yo ya me llevo esto Que lo que me interesa Y usted Puede fallecer tranquilamente Joder, se me aguanta el bicho, eh No me va, primo Estás muerto, imbécil Ya teníamos que entrar allí Claro, ¿y cómo? Pues desde arriba ¿Desde dónde va a ser, primo? ¿Desde dónde va a ser? O para arriba O a España Luego supongo que Si pillo La vaina esta Desaparecerá la trampa, ¿no? Si no, luego a ver cómo salgo ¿Sabes? Exacto La trampa A pasar Bueno, segundo sello Bueno, sí, segundo Segundo de tres, ¿no? Vamos a subir Que hay una estrella De estas De vaina Igual no llego Hasta arriba del todo, eh Pero bueno Pues va a subir Tu puta madre ahí Entonces, eh Con respeto Otro digo Dos Solo queda uno ya Vamos a por el último Si ya lo tenemos, chicos Ya lo tenemos Mis panas Si lo tenemos ya Ahí es Prácticamente Me cargo los sellos Y bueno Vemos como Como va fluyendo la cosa Porque llevo Llevo ya 40 minutos De grabación No sé en qué se quedará Luego el capítulo Pero no puedo hacer Capítulo muy largo Que luego no lo veis Hijo de puta Bueno, los cortos Tampoco los ve mucha gente Pero me vale Me sirve Como dice el meme Vamos Si me da poca gente Y encima hago capítulos largos Pues X de ¿Sabes? Hey, bros What's up? No es posible cambiar de personaje Pues sí Que secta engañadura Quiero matar a esos dos Hostia Déjame Ahí está ¿Qué haces, tonto? Se te está quemando el escudo A ver Me he botajeado Vaya, vayaso Vaya, vayaso Y ahora Toma, lobo, perro Estás con alguien De tu tamaño Puto barro Eh, ahora no te gusta tanto, eh Ahora no te molará Lobo, perro, eh Pues me ha dado Me ha dado, eh No, que se cura Que se cura, primo Ah, no Se ha vuelto a craftear El escudo Eso me da Pues te lo quemo otra vez Si tengo agente de fuego No worry, mi pana No worry No sé qué acaba de pasar ahí Ahí, dale, dale Lo reventás Navajazo 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 Hala, no me pasa Puedo llamar a la cosa Vamos para adelante, primo Que ya tenemos eso Los sellos Tengo que mirar Que no se cortará La vacía de un poder Se va a cortar Se va a cortar Efectivamente Se ha cortado Y en lo que se ha cortado Pues me han hecho damajes Bueno, yo estaba pendiente aquí De reanudar la grabación Y estos hijos de puta Aprovechad Está feo eso, hombre Estaba Con problemas técnicos De reanudar la grabación Mira, primo Mira, mira No le he hecho tampoco Una puta mierda Ahora estás muerto Puta, men Sigue, tío Que te mueras Pesado Vamos para adelante De una Terminamos los sellitos Me he quedado Sin refrigero ¿Por qué me vuelo, tío? ¿Qué está pasando? A ver, tiene sentido El storm terror Este era de viento Pues hace viento En su varida Tiene todo el sentido De mundo Uno Dos Ahí está el tercero Pero que listo ¿No? ¡Que listo! Necesito claramente A BNA Pero Va, va Lo tenías Lo tenés Lo tenés Ya está Está muerto Este man está muerto Nomás No le han avisado Putas plantas De los cojones Puto Bulbasur Ven aquí Te va a enterar Con el planta Para tu puta madre Tirarla Te pasa Pokémon Mijoles Puta Venga Vale Dame esta vaina Te pillo esto Y ya está Con esto Abrimos Abrimos puertas Primo Abrimos puertas Bueno pues Como llevamos Algo más de 45 minutos Voy a parar aquí Voy a parar aquí El vídeo Y en el próximo capítulo Ya vemos que hay dentro de esa cúpula Si no hay nada Pues bueno Y si hay algo Pues también bueno Al final En fin Espero que os haya gustado A mi la verdad que me está gustando Sé que hoy he estado un poco a un meh Pero bueno Cosas de la vida Nada Tiene una pierna En fin Nada Espero que os haya gustado Pasaros por el vídeo Del otro día El de Kakashi Chiquito 10 de 10 Y nos vemos En el próximo vídeo